Y la calle por la que transitan muchos turistas cuando vienen a Puebla es la 5 de mayo. Son estas las esculturas de bronce que de alguna manera recordaban a los personajes poblanos vandalizadas y abandonadas. En el Parque de San Luis, que está en la 5 de mayo y 10 de oriente, le arrancaron su libro a la escultura de Elena Garro, a la de Hugo Leick, el cronista de Puebla, el primer cronista de Puebla, está ubicada en la 4 Oriente y la 5 de mayo. También le arrebataron un libro que tenía en la mano, así se quedó Hugo Leick. Y a la de Pedro Ángel Palo, otro gran cronista en la historia de Puebla, estaba sentado y a este le quitaron la pipa que tenía en la mano.